El gobierno venezolano estrena nueva versión para atacar el horror de la falta de dólares en el país. Se llama CICAT-2. ¿Funcionará? Antes de analizarlo, queremos que te unas al debate. Ese CICAT-2 va a ser el salvavidas a la falta de dólares en Venezuela. Bueno, ¿dónde está ese debate? Ya sabes, facebook.com barra diagonal CNN, dinero. Bueno, vamos a Nueva York, que ahí está Alejandro Arriaza de Barclay. Que, by the way, ustedes sacaron un reporte que dicen que se está moviendo en la dirección correcta Venezuela. Ahora, déjame explicar esto para poner en contexto a la gente que está fuera de Venezuela y puede entender. La economía venezolana necesita muchos dólares para que los empresarios puedan comprar en el exterior y satisfacer la demanda interna de productos. Y atacar el serio problema del desabastecimiento. Bueno, ¿quién está controlando los dólares del país? Es el gobierno. Pues el equipo económico saca este nuevo conejo del sombrero que le llaman el CICAT-2. La pregunta es si va a funcionar. Yo tengo varias preguntas que hacerte. Vamos a llevarlo por parte y no lo avancemos. El tema del mecanismo. Me llamó la atención primero que aquí va a poder participar todo el mundo. No necesariamente una industria en particular, sino particulares, empresas. No tan solo eso, sino que pueden sacar esos dólares y llevárselos al exterior. Pueden comprar dólares o en bonos. Y lo más interesante es que va a ser una tasa de cambio flexible. O sea, no va a estar determinado a 6.30 bolívares como determina el gobierno. Sino va a ser flexible de acuerdo a la demanda y la oferta. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Así es. El gran cambio que estamos teniendo con esta nueva propuesta que hace el gobierno es que vamos a tener un mercado donde aparentemente, por la información que han dado las autoridades en los últimos días, el tipo de cambio va a estar determinado por oferta y demanda. Hasta ahora en Venezuela, durante los últimos 10 años, a través de diferentes mecanismos, el gobierno ha venido fijando la tasa de cambio. Y particularmente en los últimos años, el gobierno ha mostrado resistencia a dejar que se deprecie ese tipo de cambio. Y básicamente, cuando tú tienes economías como la venezolana, donde tienes altas tasas de inflación, tú no puedes mantener el tipo de cambio fijo. Simplemente el tipo de cambio es un precio más de la economía. Y si el resto de los precios de la economía están subiendo, el tipo de cambio también debe subir. Cuando tú evitas que eso se produzca, al final lo que terminas es generando distorsiones que causan problemas en el resto de la economía. Ahora, es interesante, es interesante porque antes el gobierno estaba peleando para mantener una tasa fija, que es parte de una estrategia que hacen todos los bancos centrales. O sea, eso no es nada normal. Lo que sí es anormal cuando tú tienes una tasa fija que no está justificada con el mercado paralelo, digamos, este mercado negro que te está diciendo no se justifica el 6,3 bolívares por dólar, cuando puede estar a 20, a 30 o 40. Ahora, es interesante que lo hagan de forma flexible. Pero lo que también es interesante que algunos están comentando es que esto pudiera ser una devaluación protegida, escondida. Porque al tú reconocer entonces la demanda y la oferta, tú estás reconociendo que el Bolívar entonces no vale 6,3 como tú lo estás poniendo de forma oficial. ¿Tú lo ves esto? ¿Una devaluación muy fina, muy escondida? Sin lugar a dudas es una devaluación para los venezolanos y sería la segunda en lo que va de año. Ya en el mes de enero el presidente Maduro había anunciado la transferencia de varios sectores que hasta ahora habían recibido divisas al tipo de cambio oficial de 6,30 a través de Cadivi y que se estaban desplazando al CICAT donde iban a recibir divisas a un cambio de alrededor de 11 bolívares por dólar. En el nuevo mecanismo seguramente, aunque todavía no tenemos determinado dónde podría ubicarse el tipo de cambio, va a ser un precio seguramente muy por encima de ese 11,30 que hasta ahora ha estado defendiendo el gobierno en el CICAT actual. Ok, y esto es ahora lo que a mí me preocupa y quiero que tú me des tu opinión sobre esto. Tú tienes un problema de desabastecimiento en el país, lo que quiere decir que muchas empresas están demandando el dólar. El dólar a nivel paralelo en el mercado informal y legal como lo determina el gobierno venezolano, está disparado. Unos hablan de 50 por dólar, otros hablan de 60 por dólar. Lo que quiere decir que la gente quiere dólares. Las empresas quieren dólares y necesitan dólares. Cuando tú abres este mercado lo que va a implicar es que la demanda va a ser mucho mayor. Por un lado es positivo porque se hace más flexible, le permite a las personas comprar dólares y llevárselos al exterior si quieres. Pero lo que va a implicar es que también tú vas a mover ese mercado negro, paralelo, lo vas a mover a este mercado formal, lo que va a implicar es una mayor demanda. La pregunta que muchos están haciendo es, si tú tienes una demanda creciente, mayor, que va a explotar en el tema de los dólares, ¿va a tener el Banco Central los suficientes dólares para satisfacer esa demanda? Porque si uno los tiene, lo que va a pasar de nuevo es que se va a disparar la banda y vas a tener entonces el mismo problema de siempre con un dólar mucho más caro y un bolívar que va a estar depreciado. Entonces la pregunta es, ¿va a haber la oferta suficiente de dólares para satisfacer esa demanda? Mira, la demanda siempre va a depender del precio. Si el gobierno insiste en defender un tipo de cambio fuerte como es el caso del 6.30 o del 11.30, ciertamente la demanda a ese nivel es prácticamente infinita. Los venezolanos están dispuestos a comprar cualquier cantidad de dólares a ese precio. Ahora, si el gobierno deja que el cambio vaya a un nivel mucho más alto, seguramente la demanda va a ser menor que la que tenemos actualmente. Pero la pregunta es, si la demanda, vamos a decir, es diaria, es de 30 millones o de 40 millones de dólares, para poner una cifra, unos hablan de 30 millones o de 20 millones, el punto es, ¿hay las reservas internacionales suficientes cuando la mayoría de las reservas internacionales están en oro? ¿Va a ayudar el precio del petróleo a producir esos dólares ante la demanda que puede existir en Venezuela? Pues esa es la clave. ¿Va a haber dólares suficientes para satisfacer eso? Sí, mira, Venezuela no solamente tiene todavía una posición significativa en reservas internacionales y en activos fuera de las reservas internacionales, sino que, más importante que eso, Venezuela recibe un flujo bastante importante de divisas a través de sus exportaciones petroleras. En las condiciones actuales del mercado, Venezuela debería estar exportando alrededor de 80 mil millones de dólares, debido a convenios que ha firmado Venezuela con diferentes países del mundo y por los cuales no recibe en efectivo parte del pago por esas exportaciones. Aún descontando eso, Venezuela pudiera recibir alrededor de 65, 67 mil millones de dólares este año. esa cantidad de recursos debería ser suficiente para abastecer completamente la demanda en Venezuela. Bueno, ya ustedes escucharon. Arriaza de Barclay lo ve positivo. Aquí está el reporte y dice que la decisión del gobierno venezolano en materia cambiaria se está moviendo de forma positiva. Arriaza, fue un gusto haberte tenido en el programa.